Cállate, tengo el estilo que te soma Cual karate, te lo pongo ya hasta ahora Mejor lárgate, tengo el estilo que te soma Mejor fíjate, me perdiste con mi sombra No, ya sobre el asfalto, pero mi rap es muy alto Porque sabes como yo mato a este novato Pero mira lo que pasa, mato a esta verga Porque tú serías aquí en la serie, en la vida negra No, no, no En el tiro ya la tenía preparado Que hables de mis temas, su pedazo de tarado Que hablas de un déjà vu, que es lo que yo había rapeado Los temas que tengo tienen más filosofía, lo que has estudiado Es la primera, que te la clavo, va pa' afuera Parguera, mi palabra es más buena, te das por la vela En paseo a papela, negro, coño, como quieras Lleguera 13, luego 11, ya te moriste de mela, mela, mela Toma un tirano y la guerra que busca, ¿dónde está la paz, hermano? Malo, malo, está demasiado mal Es más, me voy a sentar y ponerte a explicar Pa' que entiendas, no te voy a hacer un documental En Venezuela no hay guerra, lo que hay es una crisis social No hay guerra, porque pico en el déjà que cuesta Porque la verdad es que no apresa Con el déjà que cuesta, se cayó el prensa Igual como se cayó, si nadie da respuesta No solo pa' tirar la mano de toda la gente Cuando yo entro en el instrumental Solamente pa' tirar a mí no me importa el impacto Me importa el tanto colateral Con el mundo mira mano con el filo Vengo con la rima en mano colocando filo Me pone de traición hermano y ya se va Me pone de traición y yo la última visión de este año No te entiendes a explicar no confío Mira a mi hermano que me hiciste en un río Ay, te voy a chislar Segunda, mi gente con una Te lo dijo con el estilo Esta pirata sólo es una raza Mira a mi hermano que si vas al mares Más que te van a morder las virañas La paz es hablar, un poder de gol es adar. Aquí la Otebol es afrontar el poder de los famosos. No, 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 no. Me piso hermana porque rapeando el sello con este me da de rabia. Con este me da de rabia. Ponerle al tallo de alto a un soldado a su patria. A su patria solamente perocana. Para caerse una bandera y así conseguirle fama ¡No! Para que seas hombre como cancerbero Maldito sea el hombre que confía en otro hombre ¡No! Para que me gane, para mirar como te coloco Mi panita, sabe que estoy reflejando este evento Que me ganas, que noto algo tepo Que me ganas doble tepo Todo este entrenamiento, no te creas tan duro Te juro, lo juro Te juro, te juro, te juro Te hay que tomar por culo Por eso la formulo tú doble tepo Frente al mío y ya te quedo nudo Nunca existe nada Tengo la habilidad Mira como te lo coloco este hombre Con la agilidad ¡Ja! Mira mi hermano y el pesa Ya pasó un tiempo, perrito Ya rompí esta sorpresa Nunca existe nada Mi hermano y se ha quedado ¡Ja! Por eso nunca me has superado Eso lo veo y ya va a callarse Fue todo lo malo por venir a valorarme Pensaba que no tocaste la temática Mal nacido Sabes bien mi hermano que yo aquí he crecido Esta es una realidad que yo he vivido Y yo soy un cura Imagínense lo que me han traído No se sabe por qué traigo Porque sabe que tengo el talento ¡No! ¡No! Mátame a mi vida Ya sabe que dice Lago la cuchilla en el cuello Y la sangre fría Usted dice Pero vine de Villavicencio Pero me tengo maduro con extroflexiones Porque su casa es la mía ¡No! Que triste Que triste Desespera Por el cerebro Ya sabe que está en el cuello Pero a mí tiene su permiso Y una bajada ¡Eh! La verdad es que él se te expresa Pero teniendo y no tiene su tibesa Yo creo que me voy a dar a ver como si fuera un rapero No te sacas la camisa de vino ¿Qué le pesa? ¿Qué le pesa? La tiene en la cabeza Ya sabe que viene la misma y ahora le sé No voy a darme a mí Pero sabe que solamente pesa Allá en los baos les tienen toda la actitud No va a matar el ser rapero ¡Qué pide de luz! ¡Qué pide de luz! ¡Qué pide de luz! Voy a seguir teniendo nombres ¡No! ¡Me parte! ¡Me parte! Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo Mira mi pana como te lo pongo Sabe que no puede tener facilita Para que me gane mi panita Mira como te lo pongo Tengo la filita Para que me gane mi panita Esto es la actualidad del acertijo Que maneja menor velocidad ¡No! 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 Tiempo No vale el tanto Quieres decíltese, seguro que nenes blanco Ya Ya eco es lo que quiera rap Cortarse el armon voy La rage sigue en pálamo Vienes seguramente ya no tiene rap handing намаменita Dicen de la métrica Le falta toda escética patética La mit Becca acaba de tirar Por eso viste que solamente puedo colocar si que eres bueno raza Para que vea que solamente eso sí se hace el tra Para que vea que te leo como quieras Simplemente para pique esto no vapeo Porque solamente en esto viste como es mi deseo Para decirte que tú te metiste dentro y me topeo ¿Por qué no? Y ya vengo con verdad, que seguro es tu vida No va, no vale la pena Seguramente una rima buena con mucha locura Pero no sirve de nada si no me lo dice Amy Wilson no es tanto Si es lo que sabe en precio Simplemente tenemos a Emma Watson Y los que estaban con Ferrari Y mi profesora quieren hacerlo como yo lo hago Mis panitas les soltó toda la aclamada Que pasa porque quiere hacerlo El dinero que daba No le rentaron un Ferrari por la cara que llevaba ¡Hola! ¡Hola! La realidad de tener humildad ¡No! ¡Qué es la verdad! ¡Qué es bueno para los que era donde sea tu mamá! ¡No! Y ya voy a sacarlo Tienes la humildad Pero no tienes el poder de naciones Traparlo Esa es la diferencia Y tengo que sacarlo Yo le muestro Y pregunto Si yo te voy a matarlo ¡Tienes la humildad! ¡No! Como eres en la humildad Te juro solamente este tonto A la mente le quedan dudas ¡Oh! Yo soy muy vivo con la luz de la luna Este sobrevive más un bebé Sin aplicar vacunas ¡Oh! Pero menos ya te di un regalo Un regalo en la catalina Y en mi perrito estoy con la luna Un regalo me dice tu mamá Pero el caos es el que no es navidad Y ya te has perdido Y ya te has perdido Te doy un regalo hermano Te tendió a la mano Y más agradecido En serio mi panita Nunca has podido Por hablar de a tanta mierda Fijo que ya has perdido ¡No pana! Yo no perdí Tranquilo mi perrito En esta mierda Yo ya me prendí Me prendí Yo menos coño en ti La verdad mi pana Y ya te doy Yo no perdí ¡Oh! ¿Sabe que no puede Mira cómo se quedó en este lío? ¿Sabe que no puede Para mí la cuenta Lo que loco se me lo llevó Todo el lío? Te quedaste en este río Y te prendiste como llama Y estás enfrentando Contra el vacío ¡Oh! Yo no digo de cosa a ti Le estás invitada Te lo digo a ti mi hermano A ti mi camarada ¿Sabes por qué te pareces Una serie mi camarada? Te pareces a la serie de colmenares Porque sos duro Es una temporada ¡Oh! Una temporada ¿Dónde uso la temática? La peana no lo escojo Mientras ¿Sabe que rapeando Yo te gano Siempre a las de sueños Y yo el libro rojo De tu subconsciente ¡Oh! ¿Sabes por qué te pareces Acertijo? Ese es tu problema Acertijo en realidad Y te pongo el emblema Pero con habilidad Ya me dices mucha pena Acertijo Te estás enfrentando Contra teorema ¡Oh! 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 Yo estoy perdido Pero en mi mente Me encuentro ¡Oh! ¡Oh! Lo que pasa Que este man Dile que le falta Porque la rival No tiene tanta ¡Oh! Le digo una cosa A tus hermanos Y a tus panes Esta se meta en el Cristo Va a buscar Pasión y habilidades ¡Oh! 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 De la marroquí fue a Marruecos Y no trajo oro Y no trajo oro Que eso vos que me hablás Estuve en Marruecos Y también pasé por Dubái ¡Oh! Como quiera Yo vengo a igualar Doble mérito Porque yo fui a Colombia A representar ¡Oh! En terminar con esta nación No hay compasión En mi corazón Yo te mato Pero en mi nación En serio Mi perrito Ah Y esa es casa Me siento el presidente Con palabras Como pasas ¡Oh! Tranquilo ¡Oh! Jugando soy teófilo ¿Sabe quién, mi hermano? Que jugando soy teófilo Incluso soy más de los filmes Que oritos Pero dirá cumplir tu fantasía Pues soy pedófilo ¡Oh! Estamos rapeándonos Cantando salsa Dice mi hermanito A mi palabra No hay descalza No te amparas Yo brillo por mi talento Tú brillas es por lámparas ¡Oh! De mal fin Conté de ti Lo para fluir Quiero hacerlo Como yo lo hago Mi pala Lo bailo en el beat Y sí Lo puedo bailar en el beat Hablé de carros Que cuando rapeo Dicen ¡Chip, chip, chip! ¡Pero no hablen de dinero! ¡No hablen de dinero!